No, ahí vengo en serio, no quiero bromas, así que vamos de una al video. Yo soy Silver y bienvenidos a este manga vs anime cortito del episodio 32 de Eden Zero. En el anime, cuando Pino dice que Draken es más fuerte que Shiki, Wise solo está quieto, pero en el manga, cuando él dice que entonces solamente basta con no pelear con el cejón, hace un gesto con la mano. Cuando el gato azul al que le pintan la panza en el anime pregunta si de verdad van a rescatar a la bilia, en el anime añadieron flashback que en el manga no están. En el anime, Homura solo se pone la mano cerca de la boca, pero en el manga ella también se cubre con la manga de su ropa. En el manga, cuando aterrizan podemos ver la silueta de los cuatro rellenazos, pero en el anime, como había más humo que al final de Fairy Tail en Tenryujima, no se ven. En el anime, cuando Shiki, Wise y Rebecca hacen caso a eso de que la Shikosei peleen con los cuatro rellenazos, los podemos ver, pero en el manga vemos la nave de Rebecca y a las caras de los protas con diálogos. En el anime, cuando la Wendy a pilas detiene a Fai, este estaba serio, pero en el manga él aún sonreía, y si bien puede ser un detalle, esto muestra que Hermit en el manga fue tan rápida que pudo detenerlo incluso antes de que Fai cambiara su expresión. Y no es un dato menor, así que no me nerfé en el Aloliweer. En el anime, cuando las fanservice se transforman en super fanservice, la escena tiene más ángulos necesarios para la trama y es mucho más larga que en el manga, y tengo que reconocer que me gustó como quedó y sobre todo ese OST. Eso sí, la expresión de Homura es diferente. En el anime, cuando Witch le pregunta si acaso son los cuatro rellenazos para este arco, vemos su pie, pero en el manga vemos parte de su rostro. Aquí tengo que admitir que los battle dress de las Shikosei son casi iguales al manga, a excepción del vestido de Homura, que en el manga tiene muchos más detalles y diseños, y bueno, esto sabemos que es una norma general en el anime con Homura, pero bueno, como dato, en el anime les añadieron un Aura Saiyajin. En el manga, cuando Shiki sale de la nave, lo vemos cuando sale, pero en el anime lo que vemos es a Wise y Rebeca dándose cuenta de que el prota salió a pelear. Hay que decir aquí que esta escena en el manga es mucho, pero mucho más detallada que en el anime. Nuevamente, cuando los protas festejan por haber entrado en el anime, los vemos a ellos, pero en el manga vemos la nave. Con la aparición del ser rubio dibujado sin ganas en el anime, terminamos el capítulo 87 del manga y vamos al 88. En el anime añadieron algunos recuerdos con diálogos de Draken Joe cuando Noa explica sus poderes. En el manga, cuando Noa medio que se caga al decirles que no saben lo cejón que puede ser Draken Joe, vemos un panel de Draken en la cámara esa de Dragon Ball. Aquí terminamos el capítulo 88, así que vamos al 89 del manga. En el anime, cuando a Noa se le empieza a ir el wifi, podemos entender que habla del dispositivo, pero en el manga no entendemos qué carajos estaba diciendo porque estaba lleno de sonidos tapando los diálogos. En el anime, cuando Fai se calienta, su cuerpo solo se torna más rojizo, por así decirlo, pero en el manga literalmente se convierte en Hiromashima dibujando fanservice. Pero bueno, con la escena final donde Hermit se hace la amable a pesar de disparar simultáneamente con como 50 armas, terminamos el capítulo 90 y el episodio 32 del anime. Por cierto, es increíble como todas las peleas de Hermit y Wise tienen sentido en este manga, pero bueno, mejor me voy antes de que me enoje y empiece a tirar spoilers de los one-shoteos que hay en el futuro. Así que nada, muchas gracias por ver el video, les recomiendo que pasen por el canal y seguramente van a encontrar algún video por ahí que les puede gustar. Déjame un like si te gustó este y te espero en el próximo.